Pichincha logró el primer lugar del campeonato nacional de tiro con arco al obtener 20 medallas de oro, 8 de plata y 9 de bronce, seguido de Azuay y Guayas. Entre los campeones del equipo oro y grana, destacaron Estefanía Mora en arco recurvo adulto. Bolívar igual tenía unos buenos resultados, pero no mucho apoyo que se diga. Entonces aquí hay demasiado buen trato al deportista, no nos falta nada en lo que se refiere a equipos, hidratación, transporte, alojamiento. Es algo excelente que tiene Pichincha, yo creo que por eso tienen unos buenos resultados. José Álvarez en arco recurvo juvenil, Diego Crespo, entre otros. Estoy primero ya en el ranking nacional, ahora en Argentina obtuve el único cupo panamericano para el país, para los Juegos de Toronto, exacto. Sí, yo vengo aquí a las 9 de la mañana, entreno hasta las 12, igual de 3 a 6 y una sesión completa de entrenamiento. Este evento sirvió para elaborar el ranking final de la temporada en cada una de las modalidades y categorías. Con los mejores deportistas, la federación trabajará desde el 2015, con el objetivo de buscar otro cupo para los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Verónica Alarcón, Deporte Total.